45 sobre 15, ¿es reducible o irreducible? Para saber eso nos preguntamos, a ver estos dos números, el 45 y el 15, ¿ambos se podrán dividir entre un mismo número de abajo? A ver, ¿entre 3? Sí, entre 3 sí, ¿verdad? Como ambos se pueden dividir entre un mismo número, es reducible. Así que como es reducible, lo reducimos, o sea, a ambos entre 3. A ver, arriba 45 entre 3 es 15 y abajo 15 entre 3 es 5. 15 y 5 todavía se pueden dividir entre un mismo número, ¿entre cuál? Esta vez entre 5 se pueden, a ver, 15 entre 5 es 3 y abajo 5 entre 5 es 1. 3 y 1, como ya no se dividen entre un mismo número de abajo, ahí termina. Puede quedar así también, 3 entre 1 es 3. Respuesta. Pero ya no puedes, ya no hay nada más. Gracias.